Fíjense en mí, y tiene 83 años ahí donde le ven. Como yo, somos del mismo año. Nací antes de Jesucristo, algún año antes. ¿El fumar con carreteros tiene algo que ver con su estatura? ¿Se han quedado canijillos por pegarle tanto al tabaco? No, 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 no me afecta en absoluto. Nunca he tenido ningún problema. Es una cosa genética de familia, no tiene nada que ver con el tabaco. ¿Es genético? Sí, desde luego. Toda nuestra familia fuma. Todos nuestros hermanos, los mayores y los pequeños. ¿Qué no tienes? ¿Qué puedo decir? Estoy enfermo, no puedo evitarlo. Es una mente enferma, es lo que es. Pero ellos siguen hablando del tabaco. Yo les había preguntado si hay una relación entre su estatura y el tabaco. El tabaco, y lo mucho que fumar. No, no, no. Me dijeron que tiene que ver con tocar la gaita en Glasgow, que fue donde crecimos, cuando fuimos jóvenes. Parece que tocar la gaita hace que nos quedemos un poco pequeños. Bueno, empezamos a encoger. Vamos a los anteriores y encogimos. El plomo la añadía de Liverpool. ¡Qué gozada de sitio! No, no, no en Glasgow. En Glasgow. No, no, en Glasgow. Glasgow es más industrial. Glasgow es más industrial. Inactualidad. Es como en Barcelona. Malcom y Angus, muchísimas gracias por estar con nosotros. Están con su nueva calle, su disco. Digital estéreo. Estéreo, con su nueva calle en Leganés. Vaya una chulada. Leganés, enhorabuena. Men, en el keep you young. En el keep you young. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Una pausita y volvemos.